Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de eucaristía, sangre de redención. Este pan que nos das por mancar, este pan de unidad y de fraternidad. Este pan que nos das por mancar, este pan de unidad y de fraternidad. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de eucaristía, sangre de redención. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Celebramos esta eucaristía por el eterno descanso de Raúl Prieto Rincón en su primer aniversario de fallecimiento, intención de su esposa e hijos. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Qué bueno es poder estar nuevamente aquí, celebrando la eucaristía. Saludamos a todas las personas que se encuentran de cumpleaños, aquellos que están en las clínicas, en hospitales, en sus casas con alguna enfermedad. Y todos aquellos que hoy con mucha fe y devoción quieren vivir nuevamente este encuentro con Dios. Por eso, antes de celebrar los sagrados misterios, vamos a reconciliarnos con Dios. Vamos a pedirle perdón por aquellas cosas que de pronto lo hemos ofendido y con las cuales nos hemos separado de su amor. Tú, que viniste a buscar al que estaba perdido. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Tú, que quisiste dar la vida en rescate por todos. Tú, que reúnes a los hijos de Dios dispersos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. O Dios, que suscitaste al Papa San Calixto para el servicio de la iglesia y para las obras de piedad en favor de los fieles difuntos, te pedimos que nos fortalezcas con el testimonio de su fe, para que, libres de la esclavitud de lo corruptible, merezcamos conseguir la herencia imperecedera por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Galatas. Hermanos, si son conducidos por el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne son conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y los prevengo, como ya los previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la seda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas. Y cuando emprende, tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Dice el Señor. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo el Señor. Hay de ustedes fariseos que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar, sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Hay de ustedes que son como tumbas no señaladas, que la gente pisa sin saberlo. Le replicó un maestro de la ley. Maestro, diciendo eso, nos ofendes también a nosotros. Y él dijo, hay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan a los hombres cargas insoportables, mientras ustedes no tocan las cargas ni con uno de sus dedos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos advierte la palabra de Dios el día de hoy sobre uno de los males que puede atentar contra nuestra experiencia de fe y que a su vez puede tocar todos los aspectos de nuestra vida, dañando y corrompiendo todos nuestros proyectos, y es el mal de la superficialidad. Cuando la superficialidad toca algo, hace que ésta se dañe y que en su interior no pueda dar el verdadero fruto que debería de dar. Cuando la superficialidad toca a una vida de familia, hace que éstos puedan tener problemas entre sí, que se den quizá regalos, que se lleven a lugares, que tengan detalles, dinero, pero en su interior puede que no haya la mejor educación o verdaderamente no haya el amor suficiente. Cuando la superficialidad toca a una persona en su lugar de trabajo, ésta puede querer aparentarle al jefe, darle la razón, querer mostrarse bien con algunos compañeros, pero a la hora de la verdad, en sus responsabilidades, puede que falle. La superficialidad, entonces, es un mal que debemos desterrar de todos los ámbitos de nuestra vida, porque cuando nosotros dejamos que ésta toque lo que nosotros somos, incluso nuestra personalidad, puede llevarnos al fracaso o a una vida de mentira y de falsedad. No sé si ustedes recuerdan, en algunas caricaturas de antes mostraban algunos personajes que iban caminando por el desierto y se perdían, y en algún momento imaginaban o veían como un oasis, y cuando se lanzaban a tomar agua allí, se daban cuenta que no era más que un montón de arena más. Así caían en la ilusión del espejismo. Lo mismo nos puede pasar a nosotros cuando no somos capaces de reconocer que hemos caído en la superficialidad. Eso es lo que está señalando el Señor el día de hoy. Le está diciendo a cada uno de los fariseos que cuidado, porque les gusta aparentar, ser saludados, reconocidos, pero en su interior no hay verdaderamente frutos de santidad y de encuentro con Dios. Miren que es lo mismo que está diciendo el apóstol San Pablo a los Gálatas. Les está diciendo que si ellos tienen la carne, las sobras de la carne en su corazón, caen en cualquiera de estos males, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, etc. Es por eso que es muy importante que cada uno de nosotros podamos reflexionar sobre cómo estamos viviendo verdaderamente nuestra fe, si en realidad la estamos llevando a profundidad. Una vida que se lleva a profundidad es una vida que no hace mucha bulla, que no es escandalosa, que no necesita llamar la atención, porque sabe en su interior y en su corazón que la profundidad que está viviendo le permite adquirir una verdadera felicidad. Qué bueno entonces que hoy nosotros pudiéramos dejar entrar a profundidad del Evangelio, la palabra de Dios, lo que el Señor nos está diciendo, porque solamente cuando nosotros seamos capaces de vivir una vida a profundidad, vamos a ser capaces de salvarnos de todos estos males que nos lleva a vivir una vida de espejismos, engañados y en la mentira, y a su vez engañando a los demás. Si nosotros dejamos que Dios entre en la profundidad de nuestro corazón, vamos a ser capaces de dar estos frutos que nos ha expuesto el apóstol San Pablo, amor, alegría, paz, paciencia y todos los otros. Este es el texto de donde se toman los frutos del Espíritu Santo que hemos conocido, pero solamente estos frutos dan resultado cuando se siembra verdaderamente el amor de Dios. Una vida de fe superficial es una vida que ora, que de pronto gusta de vestirse bien, del rosario, de hacerse llamar muy católico, pero una vida superficial en la fe, en su corazón, no cumple verdaderamente lo que el Señor lo llama, lo invita como la palabra de Dios. Pidámosle entonces hoy al Señor que nos ayude a librarnos de una vez por todas de tanta superficialidad, de tanto deseo de aparentar, del deseo de querer ser vistos, de las ganas de ser admirados, y más bien en el interior, en la profundidad de nuestra vida, podamos tener intimidad con Dios, para que adquiramos una vida profunda y no superficial como la estaban llevando los fariseos. Pidámosle a la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, que interceda por cada uno de nosotros, para que seamos capaces de llevar su palabra a profundidad y dar verdaderos frutos de santidad. Elegiste Señor para quedarte, frutos simples surgidos de la tierra, pan y vino sembrados por el hombre, y que pueden estar en cualquier mesa, que sepamos Señor ser tu pan bueno, nacido de la espiga verdadera. Que sepamos Señor ser tu pan bueno, nacido de la espiga verdadera. Hoy trayendo espigas y racimos, nos llegamos Señor hasta tu mesa, para unir a la ofrenda de tu Hijo, el gozo y el dolor de la cosecha, que sepamos Señor ser vino bueno, y apagar en el mundo la tristeza. Que sepamos Señor ser vino bueno, y apagar en el mundo la tristeza. Hora hermanos para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, que es para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos Señor, que te sea grata la ofrenda que vamos a consagrarte, en la celebración del precioso martirio, para que nos purifique de nuestros pecados, y traiga hacia ti los deseos de tus siervos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque en la sangre de tus mártires, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, por el cual conviertes la fragilidad en fortaleza, y al hombre débil lo fortaleces, para que dé testimonio por Jesucristo Señor nuestro. Por eso con las virtudes celestiales, en la tierra siempre te alabamos, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están, el cielo y la tierra, de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, Oh, sana en el cielo Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo Sus obispos auxiliares Elkin y Mauricio Y todos los demás pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección En especial de tu hermano Raúl Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios Su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos junto la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino a la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo De piedad Señor De piedad De piedad Señor De piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Va a estar para sanar Nadie tiene Mayor amor Que el que da la vida Por sus amigos Dice el Señor Señor yo no soy digno Señor Señor yo no soy digno Señor En mi corazón Hay una canción Que demuestra mi pasión Mi pasión Para mi rey Y mi señor Para aquel que me amó En mi corazón Para aquel que me amó Hermoso eres tú Hermoso eres tú Mi señor Hermoso eres tú Amado mío Tú eres la fuente De mi vida Y el anhelo De mi corazón De mi corazón Hermoso eres tú Mi señor Hermoso eres tú Amado mío Amado mío Tú eres la fuente De mi vida Y el anhelo De mi corazón Oremos Oremos Alimentados con el pan del cielo Y hechos un solo cuerpo En Cristo Te rogamos Señor Que nunca Nos separemos De su amor Y que a ejemplo De los santos mártires Superemos con valentía Todas las cosas Por aquel Que nos ha amado Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Muchas gracias a todos Los que han participado De la Eucaristía Saben que siempre Oramos de manera especial Por aquellos que tienen Particulares necesidades En su vida O en su cuerpo Gracias por el apoyo Por la oración Que esta bendición Se haga extensiva A todos ustedes Oremos a la Santísima Virgen María Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Enteramente a vos Y en prueba De mi fiel afecto Os consagro en este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo vuestro Madre de bondad Guardadme Y defenderme Como hijo Y posesión Amén El Señor Este con ustedes Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén En la alegría de Cristo Pueden permanecer en paz Que tengan un feliz día Y que María Santísima Los acompañe Gracias Padre Ave María Ave María ¡Gracia plena! ¡Gracia plena! ¡Gracia plena! ¡Gracia plena! ¡Gracia plena! ¡Gracia plena! ¡Gracia plena!